¿Cómo se comos? Porque va a durar como una hora. No es cierto. Soy breve. Voy a ser breve. No sé que tienen calor, pero todos lo hacemos para nuestro Señor Jesucristo. Vale la pena estar aquí en esta tarde. Vale la pena que hayan bebido. Aleluya. Ya en la mañana ya estuvimos allá con mi hermano el pastor Jorge allá en el Zapote y hoy en esta tarde pues los tocó aquí estar así. ¡Aleluya! A Dios por su apoyo, por sus bendiciones. A ustedes hermanos que están aquí apoyando a esta preciosa obra en esta tarde. Yo le agradezco a Dios. Y pues gracias a Dios también porque me da la oportunidad de estar aquí parada, frente. No es fácil, pero no es imposible tampoco. Aleluya. Yo sé que tú lo puedes hacer. Tú también lo puedes hacer, hermano, hermano. Así que desde pues el Señor tiene grandes planes y grandes propósitos. Yo sé que tú también puedes hacerlo. Aleluya. Porque dice la palabra en Filipesos 4.13 que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que tú también puedes hacerlo. Tú también puedes estar aquí o puedes estar en la plaza o en cualquier otro lugar para exaltar el nombre de nuestro Señor en Cristo. Cristo que es el muy bendito. Aleluya. Así que vamos a estar orando antes de empezar para que el Señor sea el que diga y se pueden poner de pie en lo que guste. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te damos gracias por tu amor, Señor. Primeramente, por tu misericordia, Señor, por tu paciencia, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes una paciencia grande, Señor, para con nosotros, para con aquellos que todavía, Señor, no te conocen. Bendito Dios. Gracias porque tú eres ese Dios maravilloso, ese Dios grande, ese Dios poderoso, ese Dios que está esperando a que tú vengas a sus pies, a que tú reconozcas que sin Él no puedes vivir. En esta hora le damos gracias a ese Dios grande, a ese Dios poderoso. Todos lo ponemos en tus manos, esta palabra en tus manos, que sea Señor Jesús dirigiendo en esta preciosa hora. Espíritu Santo, sé tú guiando, Padre Santo, usa nuestra mente, nuestro corazón, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies en esta preciosa hora. Que sea tú dirigiendo, dándonos el entendimiento y reprende todo aquello que es doble, todo aquello que no te agrada, Señor, quítalo, Señor, en esta hora y declaramos tu presencia, declaramos ángeles alrededor de este lugar. Declaramos ángeles esa cobertura preciosa que tú solamente pones, Padre Eterno. Gracias por esa cobertura, Jesús de Nazaret. Te adoramos, Señor, te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias. Amén. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos, en esta tarde. Te pueden sentar en su silla. Aleluya. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. A ver cómo van a decir, cómo lo vamos a sentar en la tarde. Pero en su silla te pueden sentar. Así que así, pues como le decía, yo le doy gracias a Dios en esta hora, en esta tarde. Aleluya. Pues este mensaje que traigo ahorita en esta tarde es firme, seguro en lo que hemos creído. Aleluya. Que seamos, que estamos firmes en lo que hemos creído. Que nadie ni nadie nos engañe, ¿no? Amén. Que nadie nos engañe, que tú eres de aquí, de allá, no. Estamos seguros de que hemos creído en el Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Quién está seguro que crees? Amén. Aleluya. Que Dios es real, que Dios es poderoso. Aleluya. Que somos firmes en lo que hemos creído. Y seguros. Y seguros porque hay un Dios que hizo los cielos y la tierra. Estamos seguros de eso. Que nuestra fe no se mueva de ahí. Que estamos seguros en que Él es el poderoso y el único que puede salvar y sanar a cada uno de aquellos que lo necesita. Así como un día lo sanó a nosotros. Aleluya. Cuando andamos en el mundo, cuando andamos sin conocer a Dios, también estábamos perdidos. Pero gloria a Dios que hoy en estos días, en este tiempo, ¿cuántos años tienes caminando con el Señor? Aleluya. Algunos tienen mucho, algunos tienen más poco, otros más poquito. Pero gloria a Dios porque Dios te escogió. Porque tú eres un bien alejado. Aleluya. Poderoso Dios. Y vamos a estar abriendo a la Biblia ahí en Daniel 6. Aleluya. El que traiga Biblia. Poderoso Jesús. Aleluya. En Daniel 6. Poderoso Dios. Alabanzas. Aleluya. Poderoso Cristo. Lábalo, lábalo, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Voy a ponerme lente con él. Precioso Jesús. Poderoso Dios. Daniel 6. 1. Amén. Aleluya. Ahí está hablando de un, de un varón, de un varón guerrero, de un varón esforzado, así como tú en esta tarde, tú eres un esforzado, un esforzado del Señor. Así como este varón estaba siendo esforzado, estaba siendo pasado por luchas y pruebas, pero gloria a Dios que él tenía al Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya. Y eso era lo que a él, lo mantenía firme en ese, en ese lugar, en ese pueblo, en esa ciudad. Dios lo tenía firme. Aleluya. Y él estaba seguro que había creído en nuestro Señor Jesús o en Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Aleluya. Así que dice aquí, Daniel en el pozo de los leones. Poderoso Dios. Dice, apareció bien, dice, a Darío, constituir sobre él ciento veinte sátrapas que gobernaste en todo el reino, dice. Y sobre ellos tres gobernadores de los cuales Daniel era uno a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Fíjense nomás, hermano, hermana, qué privilegio, qué privilegio le habían dado, le habían dado a Daniel. Aleluya, poderoso Dios. Fíjate, a él iban a rendir cuenta, a él iban a decir lo que aquellos, lo que pasara en ese pueblo, en esa ciudad, a él iban a ir y eso le iban a comunicar al rey para que el rey no fuera molestado. Pero qué gran ejemplo lo está dando este hombre. Aleluya. Y así que nosotros debemos agarrar ese ejemplo también y que las personas puedan confiar también en nosotros así como este rey porque pues este rey no conocía de Cristo pero ahí estaba confiando y Daniel estaba siendo bendecido. Aleluya. Cuando son obedientes a Dios el Señor los bendice. Gracias. Los ponen los ponen en esos lugares. Aleluya. Así que esto es para que los animemos día tras día día tras día a buscarle Cristo a meterlos más en su palabra a estar más seguros. Si tú estás seguro hay que estar más seguros y meterlos en su palabra para que el Señor sea el que lo guíe siempre. Que no sean monguados por otra persona o por el diablo que no sean monguados por nadie sino por Cristo. Porque si son monguados por Cristo pues con Él vamos a encontrar siempre la salida. Aleluya. Nunca los vamos a quedar acorralados porque Dios siempre tiene una salida para ti y para mí. Aleluya. En cualquier circunstancia y en cualquier situación Él siempre va a tener una salida. Así que ese hombre este hombre había sido puesto para que a Él fueran todos y le dijeran lo que estaba pasando y pues ahí nos anima a mí me anima me anima esto de que de que nosotros si le echamos ganas sabemos que vamos a vencer día tras día poderoso Dios así que pongamos siempre al corriente con Dios que el Señor sea guiándolo siempre hermana hermana que el Señor siempre lo guía día tras día entonces dice aquí en el 4 dice entonces dice los gobernadores y satrapas dice buscaban o buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque Él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en mí hermoso hermano así que el enemigo siempre va a andar buscando cosas para sacarlo los trapitos al sol pero dice aquí que este hombre este varón fue hallado fiel no hay por donde entrarle o sea que el enemigo no haya por donde entrarle aleluya así que pues ya podemos estar bien confiados y bien seguros en que hemos creído en un Dios de poder en un Dios que nos va a proteger siempre en un Dios que va a estar delante de cada situación de cada enfermedad de cada circunstancia siempre va a estar el Señor delante así como Daniel estaba confiando en Dios yo no sé que tantas cosas Daniel había había pasado o estaba pasando en esos tiempos pero él tenía algo seguro que Dios estaba con él y él estaba aprendiendo a confiar en Dios y nosotros también estamos aprendiendo día tras día a estar con nuestro Señor Jesucristo a confiar más en Él porque cada día nos enseña algo cada día trae su propio afán y cada día todo lo que venga malo nosotros dice que para el cristiano dice que todo obra para bien aquellos conforme a su propósito fueron enviados o escogidos dice que todo obra para bien así que hay que agarrarnos de esa palabra no importa lo que esté pasando no importa lo que pasemos día tras día no importa si nuestra familia no es cristiana no importa eso sino que nosotros debemos estar seguros de que un día ellos van a venir a los pies de Cristo o la enfermedad que tengamos pueda ser sanada pero siempre hay que estar seguros dice que todo el tiempo debemos de dar palabra de vida palabra con seguridad porque sabemos que no tenemos a un Dios a un Dios que es que es un Dios chiquito tenemos un Dios grande los Dioses chiquitos pero el Dios grande nosotros lo tenemos aleluya el Dios grande lo tenemos nosotros Él nos ha nos ha enseñado día tras día que Él es el poderoso hemos visto sanidad hemos visto tantas cosas tantos milagros entonces ahí nuestra fe crece día tras día nuestra fe crece aleluya y así que Daniel fue hallado fiel aleluya poderoso Dios y pues a mí me da gozo eso aleluya y entonces de aquí en adelante pues tenemos que pelear la buena batalla como dice hay un versículo que está por ahí pelear la buena batalla la batalla de la fe dice pelea la buena batalla dice de la fe haz tuya la vida eterna a la que fuiste dice llamado por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante dice de muchos testigos aleluya dice en 1 Timoteo 6 12 entonces hay que pelear la buena batalla hay que darlo por vencido aleluya que los faltan caminos por recorrer o sea va a haber los faltan almas que ganar aleluya por eso debemos de pelear día tras día la buena batalla aleluya y que eso lo saliente día tras día porque este hombre este varón que está aquí estaba peleando la buena batalla él estaba peleando la buena batalla aunque sabía que ahí había riesgos había riesgos pero él no le importó nada él se puso a orar tres veces al día él oraba no le importa que le dijeran no pues te vamos a echar poste de los leones a él no le importó eso él siguió orándole a Dios porque él sabía que Dios era más grande que cualquier de los cornos que estaba ahí ardiendo donde le iban a rocar donde había muchos leones poderoso Dios entonces él sabía que Dios no iba a a salvar de eso poderoso Dios pero a lo mejor ahí también el enemigo ponía no sino sino o sea que él fue firme entonces como nosotros hoy en estos días también debemos de ser firmes en lo que hemos creído seguros en que hemos creído en el Dios poderoso en el Dios misericordioso que dio la vida por ti y por mí y por aquellos que aún todavía no conocen a nuestro Señor Jesucristo entonces si a nosotros los miran seguros en lo que hemos creído ellos también van a decir yo también quiero pero si a nosotros los miran inseguros entonces a ver voy a preguntarle voy a hacer una pregunta aleluya poderoso Dios si bueno poderoso Cristo si te preguntaran que si murieras hoy irías al cielo tú que me dirías aleluya poderoso Dios no voy a hacer así así entonces si debemos estar seguros aleluya debemos estar seguros si alguien me pregunta si mueres a la noche vas a ir al cielo gloria a Dios yo voy al cielo entonces en nuestra fe nos ven estar seguros en lo que hemos creído aleluya aleluya si aquellos también van a recobrar van a decir vamos a estar seguros pero si me dicen pero si decimos no pues no sé ellos no sé si yo me muero no sé si yo en el cielo por eso debemos estar seguros yo sé que yo sé que estás aquí hermana hermano cada día aprendemos más no es aprende aprendemos más aleluya entonces por eso aleluya esa es la reina reina y señores el señor hermano fuerte poderoso dios debemos estar seguros aleluya cada día que te levantes por eso cada día que nos levantemos debemos decirle señor perdóname por lo que he hecho mal señor perdona por perdóname nuestras faltas perdóname nuestras faltas entonces el señor cuando tú clamas cuando tú le buscas cuando tú oras el señor entonces el señor limpia quita y dice que no se acuerda de lo que de lo que tú hiciste aleluya entonces ya ese día ya decía en puerto va alguien en la calle oye estás seguro que te muere bajo el cielo así como he escuchado preguntas que alguien ha hecho por allá de Canadá para allá ha venido y dice estás seguro que gracias gracias poderoso dios que dice este hombre oye estás seguro que te muere bajo el cielo poderoso dios debemos decir si estoy seguro porque porque he creído en el dios en el dios poderoso en el dios misericordioso en el que dio la vida por ti por mí aleluya así que debemos estar seguro aleluya así que seguro en lo que hemos creído por eso estás aquí en esta tarde porque yo sé que tú has creído en el señor jesucristo por eso te viniste en esta tarde porque tú has creído en lo que él hizo por ti y por mí tú has creído aleluya poderoso dios y entonces si nosotros hemos creído siempre vamos a tener esa cobertura de dios dice Isaías 41 días así que no temas porque yo estoy contigo no te angusties porque yo soy tu dios aleluya estás seguro que tenemos esa cobertura y si tenemos esa cobertura el señor está contigo va a estar contigo en cualquier necesidad en cualquier situación en cualquier problema él siempre va a estar contigo abriendo campo para que tú pases y sigas adelante recobrando nuevas fuerzas aleluya así como en la mañana estaban predicando también algo también así que recobremos nuevas fuerzas día tras día porque recobrar nuevas fuerzas cada día porque va a haber personas que lo van a ocupar porque va a haber personas aquellas que no conocen a cristo que van a hacer preguntas que van a venir a preguntarte y que le van a decir por eso debemos de recobrar nuevas fuerzas día tras día buscar de nuestro de nuestro señor jesucristo y no dudar que él está con nosotros poderoso dios porque dice que él nunca los dejará ni nunca los desamparará como dice en isaías 41 10 así que tenemos a un dios poderoso aunque un misericordioso así como este hombre daniel estaba confiando en dios daniel estaba seguro en lo que a él había creído por eso lo pusieron ahí ahí en ese palacio ahí para que él trabajara en la oficina por ahí no sé si si abrió oficina en esos tiempos pero yo digo que si había un lugar especial para las personas que tenían el mando ahí entonces daniel estaba ahí porque porque estaba seguro en lo que había creído así es aleluya así nosotros también debemos estar seguros en que somos reyes y sacerdotes de eso ahora que lo puso eso lo muerto hermano porque eso no merece es eso no merece